Seis días, ya han habido los ojitos, dos blancos y uno, como el padre, que es un verdecillo, que es verde, o sea, son, en realidad son cuatro partes de, tienen una parte ya de verdecillo, porque son cuarterones, o sea, son los que al abuelo verdecillo, el padre ya híbrido, a ver. Mira, prima, conmigo está cariquero que se ha puesto, pero es remargar, que están pasándolo pipa ahí. ¡Oh, madre mía! Está sacando pipa, me encanta. A mí no le pida nada. El mejor juguete son ramas de árboles. Mira, estos que grandes están, tienen los mismos guías que aquellos, pero están los más grandes, se han salido blanquitos, estos son canarios. No, es que está muy oscuro, a ver, vete para allá, es que como estoy a contraluz. Hay dos huevos que no han eclosionado, los voy a quitar ya, porque estos ya no salen, yo los dejo para que el más pequeño apoye. Ya está. Mira qué mucho tienen más lleno. Esta mañana primero les he puesto ya manzana. Y ahora tengo tres nidos más. ¿Pero aquí también? Claro, aquí y aquí han salido también todos. Han salido todos. Canarios puros y híbridos. Listo. De los camas, de los que ya son autónomos, ya comen solos. A ver, estos últimos ya. A ver, aquí tienen algún huevo para quitar. Lo tienen ahora, nosotros el 23 y el 26. Mira, mira. Mira estos qué guapos están. Estos son canarios puros. No tienen mezcla. Dos blancos mosaico como el padre y uno pío como la madre. Mira qué bonicos. Están ya, están subiendo ya los cañoncitos de las plumas, se han abierto los ojos. Mira como pibe. Alex.